Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. Hola, ¿cómo le va? Buenos días para todos. Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Bueno, nos quedan ocho programas de este año 2021 que se está terminando, tres de esta semana, cinco de la que sigue. Es un fin de año muy cargado en materia informativa y, por supuesto, con cierta preocupación. Ustedes van a ver los números del COVID que nos preocupan a todos desde hace muchos días. Y hoy están, de algún modo, representados en las tapas de los diarios con un salto bien, pero bien importante. Ya habíamos dicho ayer que los promedios venían creciendo. Bueno, lo que se verificó en la jornada de ayer fue un salto de 75%, de 5.300 casos que tuvimos en la jornada del lunes. Entonces, ayer el reporte dio un 9.036. Un salto bien, pero bien importante, que desde ya nos preocupa y nos preocupa mucho. Bueno, la idea de hoy es darles un reporte, más allá de lo del COVID, como todos los días, de lo económico, de lo político, de lo financiero, de lo que tiene que ver con la salud desde ya. Y al principio hacer así un pequeño comentario, que nunca tiene pomposas características editoriales, pero a veces me gusta marcar algunas cosas simplemente para tenerlas en cuenta. A veces uno se enfavoriza un cachito más, otras veces son cosas algo más livianas, pero creo que son cuestiones que nos tienen que llevar a pensar. Y yo dediqué casi toda mi vida a la educación, de modo formal y de modo informal. De modo formal, frente a aulas, con alumnos primarios, secundarios, algunas charlas en universidades. Digo, siempre he tratado de poner a la educación por delante y el periodismo en ese aspecto es un gran aula. Un poco el espíritu de mi carrera profesional ha pasado siempre por ahí. Por eso cuando pasan cosas alrededor de la educación, a uno le preocupan un poco cuando son de este tipo de cosas. Porque yo me acuerdo, y no quiero entrar en cuestiones de nostalgia, de tiempos en que para los chicos ir a la bandera era un gran orgullo. Y ayer se conoció que en la provincia de La Pampa se piensa que ir a la bandera es una discriminación. Y a mí me da la impresión que esto tan cargado de características ideológicas, porque se habla de que no se quiere discriminar, que no se quiere separar, que no se quiere estigmatizar, tiene un costado que hay que seguir y prestarle atención, porque es para los alumnos ir a la bandera, estar portando la bandera o izándola, o estar en contacto con el pabellón nacional. Es un orgullo irrepetible. Y es un orgullo de tal magnitud que los alumnos buscan imitar a los mejores para alcanzar esa posibilidad. Yo estoy de acuerdo con que no solamente el mérito tenga que registrarse por el desempeño académico. Porque hay un montón de cosas que los maestros, que los profesores tienen que merituar para saber quién es el alumno encargado de portar la bandera. Y a eso se refieren un montón de valores que van más allá de estudiar para un 10. El chico traga únicamente, no es quien tiene que portar la bandera. Tiene que haber otras cosas que hacen a su conducta, a su modo de ser, a su relación con los compañeros. Hay un montón de ítems que hacen a esto de darle a la posibilidad a los alumnos que lleguen a la bandera. La provincia de La Pampa ha decidido suprimir todo eso. Y ya supongo yo que querrán elegir un sistema más aleatorio. Espero que no sea un sorteo para designar a quienes van a ir a llevar la bandera. Pero me da la impresión que está en todo caso discutible si se le da o no razón a la meritocracia. Pero hay que darle razón al aspecto de la imitación. Al deseo de mejorar, al orgullo de estar adelante. Me da la impresión que lo que hizo la provincia de La Pampa fue tirar a la basura una gran herramienta. Y lo hace por cuestiones ideológicas, nada más que por eso. Por cuestiones pedagógicas, no me cabe duda, que es un gran elemento de superación el orgullo de estar con la bandera nacional sobre el hombro portándola en cualquier acto patrio. Pero la verdad que cuando se le ponen a estas cosas que hacen a la educación en general este tipo de trabas a mí realmente no me gusta. Bueno, y quería decirlo porque lo reitero, me da la impresión que la bandera es un muy buen elemento como para mejorar. La provincia de La Pampa no lo considera así y obviamente hay una gran polémica al respecto. Bien, dicho esto y les reitero, no con ningún propósito editorial sino simplemente por marcar uno de los temas del día. A mí me parecen importantes. Pero vamos a las cosas que están en las portadas de los diarios que han tenido mucha relevancia, mucho más que lo que yo quizás estaba comentándoles, aunque para mí es un tema de fondo. y que comienzan por la cuestión del COVID como yo les decía al principio esta suba de casos que ha llevado a 9.336 en el día de ayer. Esto está en la etapa de los diarios. Todavía no en el título principal pero es un número que preocupa y preocupa mucho. El título principal se lo lleva la cuestión de bienes personales. Ayer en el Congreso como lo dijimos por la mañana se iba a tratar este proyecto del senador Caserio proyecto que llegaba de la Cámara Alta votado por unanimidad por el cual el mínimo no imponible es decir la cantidad tope sobre la cual se paga este impuesto iba a ser aumentada para que lo pague menos gente porque han aumentado los valores debido a la inflación y había que adecuarlo al respecto. Y el proyecto de Caserio que en su origen actualizaba con mucho mayor fuerza los números había llevado el valor mínimo no imponible para este impuesto de 2 a 6 millones. En origen se había pensado en 8. Después el Senado lo corrigió. y también la evaluación de los inmuebles la llevó a 30 millones cuando estos inmuebles son para vivienda. Es decir de allí para abajo no se paga el impuesto. Esto había sido sacado por la diputada Los Penatos el otro día el día del presupuesto también había ganado la oposición esa votación y se trató ayer en el recinto nosotros hablamos el otro día con la diputada y le planteábamos qué pasa si hay un proyecto alternativo del Poder Ejecutivo y ella decía bueno habrá que ver cuál es de mayoría cuál es de minoría y después votarlo a suerte y verdad. Bueno y así sucedió porque el proyecto que venía del Senado quedó instalado en una punta de la discusión pero se agregó otro proyecto del Ejecutivo que a estos ítems que venían del Senado se le suma o se le sumó aumento de las alícuotas para patrimonios mayores a 100 millones se la llevó de 1.25 a 1.5 ayer en el recinto para los patrimonios mayores de 300 millones se llevó la alícuota a 1.75 y además se castigó a los bienes en el exterior con una sigla de alícuota de 1.25% a 2.25 siempre y cuando esos valores estuviesen por arriba de 18 millones de pesos. Bueno este ítem de hacerle pagar más a los ricos motorizó los votos de la izquierda que acompañaron este proyecto y a la hora de la verdad cuando se pusieron los dos proyectos en danza el que se votó favorablemente fue justamente este segundo que presentó el oficialismo que les reitero con el acompañamiento de la izquierda y el acompañamiento de algunos diputados sueltos de varias provincias de Misiones de Río Negro y de Neuquén lograron llegar a 127 votos mientras que juntos por el cambio y sus aliados del peronismo federal aliados circunstanciales por supuesto llegaron a 126 con un pequeño condimento tres diputados de juntos por el cambio faltaron a la cita la diputada Crescín Beni porque por la mañana había enviado un tweet diciendo que estaba aislada bajo sospechas de COVID y además porque otros dos diputados Álvaro González y Gabriela de Coning estaban de viaje Álvaro González es alguien del PRO muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta y la diputada cordobesa Gabriela de Coning es alguien de evolución radical ese grupo que se separó del radicalismo para hacer un bloque propio bueno ella estaba en Miami con su familia ninguno de los tres votaron y al no votar no llegaron a 129 que era lo que se esperaba ya no había conseguido quórum la oposición al principio y esos tres faltazos generaron que el proyecto del gobierno fuera el que vaya adelante reitero el de caserio más la suba de alícuotas para compensar los patrimonios altos más los bienes en el exterior más algo que le agregó Sergio Massa la actualización del piso en el impuesto a las ganancias fue muy este no digo gracioso pero por lo menos muy chicanero de parte de Martín Tetás el diputado de Juntos por el Cambio que en un momento dijo bueno si incluyen ganancias dentro de bienes personales yo pido propongo que tratemos la baja del IVA para los artículos de consumo masivo para los alimentos por supuesto que fue desestimado pero realmente le colaron le coló Massa esto que tiene que ver con ganancias pero nada que ver con bienes personales por supuesto que hubo ganadores de todos lados las interpretaciones están en los diarios uno puede agregar en más o en menos porque el oficialismo ganó por un voto la única verdad es la realidad pero la oposición ganó el otro día que logró forzar este debate porque el proyecto de Caserio estaba destinado a no ser tratado y a perder estado parlamentario el 31 de diciembre ahora ese proyecto pasa al Senado lo va a tratar la semana que viene y obviamente lo va a aprobar así que yo les diría que políticamente ganaron todos y se quedó juntos por el cambio con el sabor amargo que le faltaron tres votos así quedó la cosa en esto que que ayer en esto que ayer decía este bueno se dio en el centro de la política y hoy es titular en los diarios menos gente deberá pagar bienes personales pero suben las alícuotas más altas dice la nación haciendo un muy buen resumen y clarín por un voto y con apoyo de la izquierda el gobierno cambia bienes personales el cronista tras el revés del presupuesto sube en la presión tributaria para compensar a los gobernadores justamente los gobernadores también fueron noticia ayer tenemos una foto del presidente de la nación allí con este con los gobernadores peronistas salvo Juan Eschiaretti ustedes saben que está peleado el periodismo el peronismo cordobés con el gobierno están todos en olivos por supuesto que esto le asegura más fondos a los gobernadores si ellos van donde está el dinero y después hay otra foto de los cuatro gobernadores juntos por el cambio está Horacio Rodríguez Larreta Gerardo Morales Gustavo Valdés de Corrientes Rodolfo Suárez de Mendoza se reunieron para pedir mayor coordinación entre los ejecutivos opositores en las provincias y también los legisladores para bueno para coordinar mejor el otro día aparentemente hubo muchos cortocircuitos en el tratamiento del presupuesto así que este es un tema al cual luego le vamos a prestar un poco más de atención tratando de meternos en el meollo de la historia pero me interesaba hablar con alguien que realmente nos puede dar una mano para entender un poco o en todo caso para prepararnos mejor con esta suba de casos de COVID que se plantearon ayer lo vamos a hacer con el doctor José María Malvido que es médico infectólogo matrícula nacional 117 622 y es jefe de unidad de infectología del hospital Valestrini de Ciudad de Vita doctor Malvido muy buen día Hugo Grimaldi de Comedios cómo le va muy buenos días buenos días para todas y todos los oyentes y gracias por la llamada no por favor la pregunta primera que me surge es por qué por qué en este momento por qué este salto tan grande a su juicio se testean poco se testean mucho hay más casos porque hay más test le faltan vacunas sobre todo segunda dosis a mucha gente digo ¿nos puede hacer una especie de cuadro de situación por favor? Sí, claro es un poco de todo lo que has dicho o sea como la mayoría de las situaciones de la pandemia salvo en el inicio donde teníamos una un punto muy claro al menos desde el punto de vista del por qué y había muchas incertidumbres con respecto al cómo contener eso hoy en día yo creo que tenemos claro que hay un conjunto de cosas por un lado sabemos que las variables que tenemos circulando son la variable delta sabemos de la variable omicron con una característica global y que de a poco van a ir también aumentando los casos eso hace de que estas dos variables sean como 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 se sabe más de delta que de omicron pero se saben que son muy transmisibles y a eso le sumamos las diferentes aperturas que han generado los las situaciones creo que las que 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 de las que todos ya tenemos contacto a alguien que ha ido a un recital a una algún evento masivo se ha reunido o sea el mismo movimiento generado y y en estos tiempos particulares de diciembre también esperan espera que si hay transmisibilidad sea mayor y por otro lado con respecto a lo que vos planteás yo creo que ante la duda y ante los movimientos turísticos las reuniones familiares y y los primeros síntomas la gente ha vuelto a testearse más no quizás no necesariamente como querríamos nosotros y sin el orden que que uno pediría y y ahí dejame aclarar algo digamos tenemos muchas consultas o mucha gente que se testea por síntomas de los cuales empezamos a encontrar positivos el aumento de testeos ha sido significativos en los últimos 10 días en la última semana y eso por supuesto más testeos más casos positivos pero también tenemos algunos errores que hemos perdido en el medio de la pandemia que es que la gente se testea con el objetivo de poder seguir realizando reuniones sociales y hay que recordar que si uno es contacto estrecho la indicación es el aislamiento no es que uno se testea y entonces tiene posibilidad al otro día seguir juntándose en una reunión social y fundamentalmente se ha perdido y es me parece lo más importante el entender que vamos a tener que convivir con esto y no tenemos que perder algunas cosas que si podemos hacer que es la vacunación con esquema completo la distancia social lo mejor posible para cada circunstancia particular por supuesto que se entiende que en algunas en algunos eventos es muy difícil el barbijo es algo que se puede en cualquier circunstancia y el lavado de manos y tener en cuenta esto no tener en cuenta los conceptos el contacto estrecho es un contacto estrecho que debe quedarse en su casa no se soluciona todo con un hisopado y entonces sigo circulando y sigo con la posibilidad de ser transmisor aunque sea sintomático si claro usted hablaba de los testeos yo estaba mirando algún número estaban dando hasta hace 20 días atrás un bajo porcentaje por ciento ayer estuvieron en el 13 por ciento evidentemente hay más testeos pero también mayor cantidad de infectados sí absolutamente los testeos van aumentando y bueno por supuesto al aumentar la cantidad de testeos uno va encontrando más positivos y ahí también entra el desafío del sistema de salud de encontrar dentro de los positivos aquellos que tengan alguna variante epidemiológica que nos permita tener que secuenciar y poder salir a buscar las cepas de las que estamos hablando digamos las diferentes variantes por lo cual no solamente hay que hisoparse sino que hay que ser honestos al interrogatorio y del sistema salud hay que ser muy finos en ese interrogatorio no es lo mismo el que se viene a hisopar para viajar de vacaciones que el que se viene a hisopar con síntomas sino es lo mismo el que viene con síntomas y estuvo viajando en algún lugar donde está la variable Omicron por ejemplo ayer la ministra de salud decía que hay que mirar las internaciones hay que mirar también la cantidad de fallecidos que no parecen en este momento que estén en un costado crítico pero pero ustedes han visto en todo caso crecer las internaciones proporcionalmente a la cantidad de casos no al momento la verdad que al momento y después de ya tanta experiencia del manejo ambulatorio de aquel que no necesita oxígeno los casos positivos se van sosteniendo con internaciones ambulatorias perdón con seguimientos ambulatorios ahora también es verdad que al aumentar los casos positivos esos casos positivos pueden caer en grupos de riesgo o en situaciones particulares que necesiten internación por lo cual una cosa va haciendo un efecto esperable y dominó al mismo tiempo sobre la otra por lo cual es importante ahora tomar conciencia y no esperar a esa situación de nuevo ayer se empiezan a encontrar los consultorios desbordados y la demanda de hisopados desbordados me refiero aumentados y con algo que es difícil también combinar con la patología habitual no hay que olvidarse que a diferencia de los escenarios previos de la pandemia tenemos la patología habitual desatendida por dos años que atender entonces es muy importante que ahora frenemos esto doctor por último le consulto sobre el pase sanitario ayer debutó en el ingreso a la cancha de Racing digo debutó masivamente en la provincia de Buenos Aires a mí me da la impresión que es algo que las autoridades no están en capacidad de controlar pero evidentemente esto está pasando en todo el mundo este pase se exige y algunos es como que se oponen por una cuestión hasta ahí lógica verdaderamente a usted le parece que es útil si mi respuesta como infectólogo es que a mí me parece que es útil y que tiene una lógica una lógica que tiene que ver con que justamente si es difícil quedarse con todo querer favorecer el movimiento que el movimiento no sea controlado y que el movimiento no le dé seguridad aquellos que si están vacunados y se quieren mover entonces es difícil de controlar tengo la percepción como ciudadano que es difícil que se pueda cumplir como corresponde pero estoy de acuerdo con la medida y me parece que hay que intentarla y favorecerla y me parece que aquel que tiene el esquema completo o que tiene la vacunación tiene tener la posibilidad de poder moverse en ambientes de alguna manera más seguros y por supuesto seguimos pidiéndole a la gente aquel que no se vacunó que se acerque que en cualquier vacunatorio lo van a vacunar sin ningún turno y aquel que tiene los esquemas incompletos también hoy por hoy la vacunación es gratis y lo que queremos es vacunar por lo cual que todo el mundo se acerque y que tratemos de convencer a aquellos que no esté vacunado que de esa manera estamos todos más tranquilos ¿no? Sí, seguramente bueno, yo quería ir a la última pregunta justo con esto que usted está mencionando doctor que me parece que es bien importante creo que en la provincia de Buenos Aires me parece que lo decía ayer el ministro hay como dos millones de personas que no tienen el esquema completo así que habría que en todo caso apurar todo eso ¿no? Sí, tomarlo como una medida de cuidado digamos si la gente quiere circular y es lógico que lo sea porque la sociedad está agotada bueno tenemos que tomar algunas medidas para circular o sea a nadie le llama la atención tener que darse una vacuna a la fiebre amarilla para hacer un viaje que quiere hacer en este caso debería ser la misma situación estamos en una circunstancia donde si nosotros queremos sostener las aperturas y sostener los movimientos tenemos que acompañarlos con medidas así que es responsabilidad de todos en ese caso Muy bien doctor muchísimas gracias por haber charlado este ratito con nosotros muy amable Muy porque y buenos días y les agradezco a ustedes la posibilidad de difusión porque esto también es muy necesario para nosotros así gracias a ustedes Muy amable el doctor José María Malvido médico infectólogo jefe de la unidad de infectología del hospital Vallestrini en Ciudad Evita les doy los datos del tiempo en este momento la temperatura 24.8 el cielo está despejado la humedad de 71% la máxima para hoy será de 30 grados para mañana jueves 21 de mínima 30 de máxima el viernes la máxima subirá 32 sábado y domingo más o menos los mismos parámetros verano navidad con sol sin lluvia bueno este estamos allí transitando una semana con muy buen tiempo aunque seguramente caluroso pausa en periodismo a diario después trataremos de hablar un poquitito de esto que se trató ayer en la Cámara de Diputados la suba del mínimo no imponible a los bienes personales y la mayor presión impositiva sobre aquellos patrimonios superiores a 100 millones y para aquellos que tienen bienes en el exterior ya volvemos diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera onfeeds es de primera en onfeeds vamos a cuidarte en onfeeds venimos a encontrarte no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapabocas mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad la posada morada ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios en galeno innovamos para cuidar tu salud haciendo todo más fácil ágil y seguro por eso a través de la app galeno cada mes realizamos más de 100.000 videoconsultas médicas más de 200.000 gestiones administrativas y más de 200.000 turnos médicos online descargate nuestra app y usa tu credencial virtual galeno te cuidamos todo el tiempo no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad llega navidad y galicia lo sabe el 16 y 23 de diciembre disfruta de un 25% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés con tus tarjetas galicia en marcas y shopping seleccionados y si sos cliente galicia eminent tenés un 30% de ahorro y hasta tres cuotas sin interés además podés canjear tus puntos quiero en nuestro especial de navidad conoce más en bancogalicia.com cartera de consumo tasa nominal anual tasa efectiva no el costo financiero total efectivo no el CFTA 0% ejemplo por una compra de mil pesos el ahorro es de 1,250 pesos y de 2,300 pesos el valor de las cuotas será de 333 pesos con 34 el precio total financiado las cuotas incluyen el CFTA de 0% términos hace un ratito les estaba explicando cómo quedó la bendita votación en la Cámara de Diputados con respecto a los impuestos por un solo voto el oficialismo se impuso ayer logró mandar para la Cámara de Senadores o devolver a la Cámara de Senadores el proyecto original que era de otro cordobés del diputado Caserio pero con dos agregados que han sido muy importantes y que le han dado esta ventaja de nada más que un voto en la Cámara de Diputados estoy en línea con Víctor Hugo Romero que es diputado de la Unión Cívica Radical también cordobés y secretario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda diputados sudaron ¿cómo transpiraron en la Cámara? ¿cómo anda? la verdad ¿cómo le va? un gusto estar con ustedes la verdad que una tengo sensaciones encontradas en primer lugar vinimos a establecer un acto de justicia con respecto a este impuesto a bienes personales ya que el mínimo exento a partir del cual se paga impuesto hace dos años que no se actualiza el año 2019 concretamente pagan bienes personales quienes tienen la sumatoria de sus bienes más de dos millones de pesos y lo que vinimos a esta sesión en función de la sesión anterior que el oficialismo no lo quería tratar había media sanción de Senado donde el senador Caserio por unanimidad en el Senado habían planteado una actualización de este mínimo exento llevándolo a seis millones de pesos de dos a seis millones de pesos y también este bien personal les permite descontar el valor del inmueble que está destinado a casa habitación de la persona física que tributa o de las subcesiones divisas en el caso de que titular sea el causante y esa evaluación que estaban exentos hasta 18 millones de pesos se elevó a 30 millones de pesos la verdad que hasta ahí nosotros veníamos con esta intención por eso lo pusimos en consideración la semana pasada tuvimos la aprobación por mayoría de que se obligue a la Cámara de Diputados a sesionar hoy porque si no se sesionaba hoy este esta modificación que venía del Senado se caía llegamos a fin de año y se caía y no incluía para los ejercicios 2021 el síntesis el diputado diputado Romero una cosita más un agregado el proyecto de Caserio también sobre el final involucraba un ajuste anual de esos valores lo cual es más interesante para el contribuyente porque sería automático por la inflación ¿no? sí, sí exactamente exactamente en definitiva lo que veníamos a hacer en la sesión de hoy era permitir que muchos argentinos que hoy no pagan bienes personales continúen no pagando y no que se mantenga el mínimo imponible ahora imagínense un vehículo hay que dejarlo claro es el valor de vehículo no se descuenta la deuda que tiene cada contribuyente este es el gran problema que tiene este impuesto este impuesto es un impuesto que a igual cantidad de bienes no respeta la capacidad contributiva porque puede que un contribuyente tenga 100 pesos por el otro lado tenga otro igual 100 pesos pero de esos 100 debe 50 sin embargo pagan lo mismo entonces la capacidad contributiva del contribuyente no tiene en cuenta es un problema original un pecado original que tiene este impuesto distinto sería si sería un impuesto al patrimonio que ahí sí permite descontar lo pasivo pero bueno lamentablemente el oficialismo hizo modificación al proyecto de venida del senado que aprovechó la oportunidad para incrementar el impuesto propio de este gobierno que ya hace dos años que lo viene haciendo y donde se incrementa el costo fiscal se llevaron alícuotas del 1.25 al 1.75 la verdad un despropósito la justificación del presidente de la comisión del diputado Heller fue decir que el proyecto tal como venía del senado era de un alto costo fiscal para el tesoro esto es así por eso aprovecharon digo aprovecharon y colaron estas cosas mire el costo fiscal era 24.000 millones según ellos pero claramente estamos hablando de que esos 24.000 millones salen de eximir a personas que no tienen capacidad de pago y sin embargo a partir de haber mantenido los 2 millones de pesos y no haberlo cambiado 6 tenían que tributar en definitiva es un impuesto que se le sigue metiendo en la mano el bolsillo de los argentinos pero el problema más grave de esto este impuesto atenta contra la inversión atenta contra la producción atenta contra el empleo Argentina no podemos vivir incrementando impuestos mire todos pensamos que es necesario equilibrar las cuentas Argentina necesita superar el déficit fiscal porque si no vamos a tener inflación permanentemente porque para cubrir ese déficit fiscal se emite el banco central emite dinero y esa emisión de dinero impacta la inflación que es un impuesto que más afecta a todos los argentinos fundamentalmente a los que menos tienen ahora bien no podemos vivir de querer mantener el equilibrio fiscal incrementando impuestos porque dejamos de ser competitivos cuando queremos exportar que es una de las cosas que necesarias para el crecimiento sostenido de la Argentina por un lado incrementamos impuestos y por otro lado cuando tenemos el dólar como una ancla para contraer la inflación dejamos de ser competitivos si no hay exportación no hay inversión si no hay inversión no hay empleo estas son las cosas que nos preocupan en la Argentina y la Argentina tiene que pensar en ser eficiente en el gasto más que incrementar impuestos mire hay dos cosas que tenemos que hacer en la Argentina por un lado el incremento de impuestos tiene que ir de la mano de combatir la evasión tenemos el 45% de la economía argentina que no paga impuestos pero no paga impuestos porque tenemos impuestos altos entonces la Argentina es mucho más fácil evadir el costo de evadir es mucho más bajo que pagar impuestos por lo tanto hay que disminuir los impuestos y trabajar en una política de inteligencia fiscal que permita generar más recaudación pero no significa cobrarle a los que hoy a las personas a las cuentapartistas a los que no están pagando no, no a eso hay que facilitarle el impuesto hay que generar herramientas que los cuentapartistas que hoy tienen una changa o que generan recursos y que no llevan sus ingresos a nivel del salario de la pobreza para salir de la pobreza esa gente hay que financiarla con eximisiones impositivas o con alivios fiscales pero si logramos de que se genere un control y una fiscalización e incorporar tecnologías al fisco para evadir para tratar de disminuir la evasión fiscal esto nos va a permitir que Argentina tenga mayores ingresos de una manera más equitativa con menos impuestos y por otro no es el tema del gasto como les dije antes no podemos tener una Argentina que no que no se fije en el gasto pero no ajustando el gasto esto hay que decirlo yo soy de los que cree que el Estado no tiene que ser intervencionista pero sí regulador y el ajuste de por sí con una planilla Excel bajando el gasto no sirve no ha traído buenos resultados en la Argentina pero sí ser eficiente a ver cuánto se está gastando en la Argentina a nivel de gastos sociales nación provincia municipio bueno empezamos a definir competencia empezamos a definir cuál es la funciones que tiene cada Estado cuál es la estructura de gasto que tiene que tener y con una ley de coparticipación solucionar el problema fiscal que tienen las distintas y no incrementan diputados justamente sobre la coparticipación le quería preguntar ¿este impuesto finalmente es coparticipable las provincias van a poder mojar el pancito ahí? mire es coparticipable es coparticipable este impuesto gran parte es coparticipable como los impuestos que forman parte de la masa coparticipable ahora yo diría a los gobernadores que lamentablemente no crean que con esta aumento de alícuota va a significar un incremento de impuestos porque muchos argentinos van a dejar de lo que tienen capacidad de pago y que tienen capacidad para trasladar su domicilio fiscal en otros lugares del Padelot en el exterior van a empezar a pensar firmemente en generar transferencia del domicilio fiscal porque claramente de todos los bienes que un emprendedor tenga el 1,75% por año ya no estamos hablando del impuesto a la riqueza que es un aporte según ello para nosotros un impuesto extraordinario por el tema de la pandemia ahora lo que se ha hecho hoy se ha institucionalizado el aporte extraordinario a través del impuesto a los bienes personales de manera permanente y esto afecta contra el ahorro la inversión y claramente no contribuye al crecimiento de la Argentina Diputado usted decía al comienzo que tenía una sensación ambivalente será porque les faltó un voto y por ahí si los tres diputados que tendrían que haber estado estaban la cosa se daba de otra manera o porque de esta manera se hace justicia con aquellos que estaban aplastados por las mínimas no imponibles del impuesto pero por otro lado se atenta contra la inversión imponiendo estos otros impuestos es decir su ambivalencia pasa por ahí pasa por ahí pasa por ahí la verdad es que yo pensé que en esta Argentina en plena pandemia que había subido 19 impuestos era era las últimas normas que el oficialismo hacía para incrementar la presión fiscal sin embargo hoy me sorprendí que con la excusa de bajarle algo justo de bajarle o de excluirlo de los impuestos a quienes tengan un patrimonio menor de 6 millones de pesos terminaron nuevamente aplicando un impuesto a eso que afecta a los sectores productivos y también el bolsillo de los argentinos ¿sabe por qué? porque quienes producen para el consumo interno lo trasladan en el precio lo trasladan en el precio lo que hoy en el congreso se festejaba por el voto mayoritario del oficialismo el aumento de impuestos mi tristeza es que atrás de ese aumento de impuestos iban las inversiones se va el empleo en la Argentina no salimos de pobreza pero fundamentalmente se encarece el costo de la Argentina y esto es lo que tenemos que abandonar como país por eso digo por un lado sentía la satisfacción sabiendo que muchos argentinos no pagaban y que no tendrían que pagar porque nunca se actualizó este mínimo de acento y que lo que estábamos haciendo no es dejar que paguen contribuyentes sino estamos excluyendo a quienes nunca tendrían que haber pagado con el incremento del mínimo pero por otro lado estábamos poniendo una piedra más al sector productivo una piedra más al emprendedurismo una piedra más a las pymes que hacen un gran esfuerzo hicieron un gran esfuerzo en la pandemia que tratan de buscar mercado en el exterior y con este tipo de impuestos lo único que hacemos es incrementar el costo fiscal y perder competitividad cuando uno tiene que salir afuera compite contra productos de diversas calidades pero además de competir con la tecnología y la calidad también hay que competir en el precio y si nuestros costos de producción estamos muy altos y seguramente que nuestras pymes nuestro sector empresarial no va a poder exportar y no exportar significa que no ingresa dólares la Argentina tenemos problemas en el Banco Central con las reservas como las tenemos hoy y aparte no podemos crecer porque para crecer la Argentina necesita importar y para importar significa salida de dólares bueno lamentablemente esta es una mala señal por eso digo tengo sensaciones encontradas y que responden a eso después quienes participamos o no de la elección y de quienes tuvimos en el recinto es responsabilidad de cada diputado yo me comprometí a trabajar por la eficiencia del gasto a lograr aprobar proyectos que tienen el equilibrio fiscal pero no costa de incremento de impuestos diputado Romero muchas gracias por la charla sobre todo sabemos que los viajes a ustedes a los que están en el interior los hacen ir y volver y el tiempo en Buenos Aires es apretadito pero le agradecemos estos minutos para mí es un gusto y a disposición siempre se ve que nuestra principal tarea es escuchar y tener participación y poder comunicar lo que pasa en el Congreso así que cuenten conmigo para cuando ustedes lo requieren un abrazo grande y muchas gracias por la nota al contrario y felicidades feliz año diputado feliz año para todos para toda la audiencia y en esta Navidad que niño Dios nos traiga bendición en cada uno de los hogares argentinos ojalá el diputado Víctor Hugo Romero de la Unión Cívica Radical de Córdoba secretario de la Comisión de Presupuestos y Hacienda después de esta sesión que le dio al oficialismo el triunfo por un voto así están dadas las cosas seguimos tenemos más periodismo a diario hasta las 9 de la mañana bueno entre las cosas entre las cosas que nos quedaron hay algunas que tienen que ver todavía con los titulares de la jornada de hoy por ejemplo hoy se le va a pagar al Fondo Monetario Internacional exactamente 1855 millones de dólares pero se hará con DEC con lo cual bajarán las reservas totales pero no se tocarán las reservas de libre disponibilidad que son las más contantes y sonantes que no quedan tantas hoy se van a pagar entonces con la misma plata que el Fondo nos dio este vencimiento para evitar obviamente caer en incumplimiento también hoy debería salir el informe Expos sobre el préstamo que le dio el Fondo a la Argentina que a esta altura es el más alto que tiene el organismo y siempre que ocurren estas cosas el Fondo Monetario hace una suerte de autocrítica lo dimos bien lo dimos mal que miramos que no miramos bueno políticamente el gobierno argentino lo quiere usar para decir no se le debió no se le debió haber dado esto al gobierno de Mauricio Macri quizás al gobierno actual le hubiese gustado solucionar el problema que tenía Macri en aquel momento tomando fondos en el mercado a tasas prohibitivas porque si se conseguía era poco y nada o quizás le hubiera gustado imprimir moneda tal como ha venido haciendo durante los últimos tiempos son maneras de cerrar el agujero de financiamiento el gobierno de Mauricio Macri pensó que mejor era tomar un solo préstamo a un solo acreedor era una tasa bastante moderada y por eso se llegó a la cifra que se llegó el gobierno actual dice que eso se hizo para asegurarle a Mauricio Macri la posibilidad de la reelección y que además fue para fugar capitales algo que ayer los discursos marcaron incluido el de Miriam Bregman creo que no entiende la diputada Bregman de qué se trata esto de las divisas ¿no? porque las divisas son de las personas no de los estados fuga solo aquel que cree que las divisas no son propias pero bueno esto es gran parte de la corriente de pensamiento que rige al kirchnerismo al frente de todos y a la izquierda y por eso votaron ayer todos juntos y le dieron este triunfo al oficialismo justamente de este triunfo de ayer y de la de haber perdido el otro día por responsabilidad de Máximo Kirchner se ocupa hoy Joaquín Morales Solá en el diario La Nación máximo derrota y victoria del cristinismo es un comentario que está en la página 13 del diario La Nación dedicado puntualmente a Máximo Kirchner bueno hoy le pagamos al fondo entonces les hablé ya de la reunión de gobernadores un dato que no les di y tiene que ver en materia económica es que bajó la desocupación a 8,2% en el trimestre y se pone en valores similares a los que existían antes de la pandemia en el último trimestre veníamos de un 9,6% por lo tanto se crearon 422.000 puestos de trabajo en el trimestre esto es una muy buena noticia aunque son puestos de trabajo de no tanta calidad como se podría esperar recuerden ustedes que el año anterior la desocupación estaba en 11,7% así que haber bajado al 8,2% a niveles prepandemia es realmente una muy buena noticia esto está hoy expresado en la etapa del economista en la etapa de BAE negocios y en la etapa de ámbito financiero como si hubiera una línea directriz del gobierno o del ministerio de economía para publicar de modo unánime ciertos temas en los diarios económicos el único que se despega este es el cronista que obviamente va por el lado de la noticia el tema del 8,2% lo trae en la etapa pero como segundo título aumento de la informalidad agrega el cronista comercial bien un tema judicial y ya con esto creo que tenemos prácticamente todo ayer en fallo dividido la cámara dijo que en el caso AFI de espionaje y de sobre periodistas y dirigentes políticos no hubo asociación ilícita esto beneficia a Gustavo Arribas a Silvia Magdalani los titulares de la AFI en tiempos de Mauricio Macri de modo indirecto también al mismo Macri y dice que el fallo que los actos ilegales existieron pero no como un plan orquestado de espionaje justamente sobre dirigentes sindicalistas periodistas etcétera etcétera bueno el programa se nos ha comprimido bastante pero hicimos dos notas verdaderamente importantes una hablando del tema del COVID la pandemia cómo tratarla cómo cuidarnos otra con un diputado que estuvo ayer presente en la sesión de la cámara con este asunto de bienes personales el diputado Romero es secretario de presupuesto de Hacienda es contador así que sabe bastante de qué se trata y por eso bueno nos gustó conversar con él para cerrar el programa un poquito más distendidos día miércoles quizás con los estrenos de la semana Julieta Sibona con nosotros Juli cómo estás muy buen día ya Hugo cómo están por ahí ya los estaba extrañando después ah bueno te escucho muy bajita a veces no sé si te podrá mejorar Javi a ver ahora no honestamente no te no te oigo Julieta me escucho como que en el fondo estás apareciendo pero no no sé si al aire está saliendo bien me dirá Javier si está saliendo bien este continúa pero de momento no te escucho lo probamos de nuevo qué te parece no definitivamente es tu micrófono me dice Javier por línea de órdenes que no te podemos no te podemos escuchar podemos reformular la llamada si te parece Juli bueno ahí lo estamos ahí lo estamos intentando aunque sea salir unos minutos por celular otro título Chubut derogó ayer la explotación minera la huya como no podía ser de otra manera apoyó la actividad tal como ayer nosotros decíamos es una actividad que tiene este muchísima relevancia en el mundo de la cual vive Canadá vive Australia este pero se hace minería responsable no depredadora pero nada se logra si uno quiere crecer y desarrollarse oponiéndose y menos por cuestiones ideológicas los que se oponen a los fertilizantes para la soja por ejemplo bueno la ideología se mete en todos lados por supuesto a ver ahora Julieta te escuchamos ¿cómo estás? hola Hugo ¿cómo estás? bueno espero que me estén escuchando yo también me estoy escuchando a mí misma pero bueno intentaré no dispararme con ese tema te contaba que la semana pasada me quedé con muchas ganas de hablar de algunas películas que se estrenaron bueno yo no estuve las vamos a mencionar porque realmente son películas de las cuales se habló mucho y tiene que ver bueno por un lado con el estreno de Spiderman Sin Camino a Casa la película que se volvió la película más taquillera del año y probablemente vayamos a ver los amperímetros de lo que es la taquilla de este año tan particular en estas temporadas tan particulares para el cine yo fui a una función regular ayer con mis hijos y la verdad que me llamó la atención encontrarme un martes a la noche con una sala llena en el Múltiples Belgrano que aparte hago un paréntesis y realmente lo hago desinteresadamente porque parece que se fuera un chivo o algo así y no lo es pero ¿sabes que el Múltiples tiene algunas promociones de cine a mitad de precio? por ejemplo los días martes y miércoles que sale 370 pesos y todos los viernes la promoción de viernes de cine que sale 400 insisto con esto con que es desinteresado pero realmente se los quería compartir porque las tendencias de cine están muy caras y me parece que el tema de la central el precio de la central de cine es un tema clave también como para el cine para reactivar la actividad y atraer a los espectadores entonces me parece que está bueno como para tenerlo en cuenta bueno ni hablar por supuesto de los espacios que están 90 pesos las entradas y 45 pesos para estudiantes y jubilados pero bueno la semana pasada fue el turno de dos películas que tienen su público dos propuestas interesantes yo no soy especialista en Spider-Man tampoco soy muy fanática tampoco de la saga pero estas películas realmente son cada vez más efectivas y en este caso si ven me parece como las más flojas de todas digamos porque no tiene determinados condimentos ligados al cine de superhéroes y de la franquicia sí tiene otros condimentos más ligados a la autorreferencialidad al juego también con otros universos y con otros personajes que aparecían en otros Spider-Man se habló mucho realmente de esta película no vamos a aportar mucho más tampoco queremos este spoiler para los que no la vieron pero se van a encontrar con unas lindas sorpresas y en esta película que dura 148 minutos realmente se la pasa muy bien ¿no? como puede llegar a ser una buena opción para esta semana antes de que renueve la cartelera igual entendemos que va a estar bastante tiempo en cartel y la otra de la semana pasada también que quería mencionar es Petite Mamá se escribe en francés sería como Petite Mamá una cosa así pero sería bueno Pequena Mamá esta película de Celine Sciamma que habíamos comentado justamente en el Festival Internacional de la Internet una proyección especial es una película hermosísima de la misma directora de Retratos de una Mujer en Sama una película que tiene como protagonista dos niñas se puede ir con chicos no es una película para chicos pero se puede ir con chicos sobre todo más grandes y es la historia de una chica tiene ocho años acaba de perder a su abuela y mientras que ayuda a sus padres a vaciar la casa donde vivió su madre de pequeña se va a encontrar con una amiga muy particular que un poco tiene que ver con el reencuentro de su madre siendo pequeña una película es una película para los que se animan en un cachito completamente distinto por supuesto una película francesa hermosísima muy sensitiva muy hermosa muy luminosa también te las recomiendo y después una película Hugo que también te quería recomendar de la semana pasada parece que estoy medio con delay pero realmente las quería mencionar porque son películas que son valiosas quizás a veces en la casa no sabe qué ver no sé si llegas a ver la película Hugo de Paolo Sorrentino que se estrenó en Netflix fue la mano de Dios no, no, no no, no no lo vi estoy peleado con Netflix pero no, no me digas bueno, no importa todos estamos peleados con Netflix igual todos estamos peleados con Netflix pero seguimos cayendo en Netflix pero bueno nada vamos a sacar poner paréntesis en la plataforma que tiene también cosas horribles pero también tiene cosas interesantes como el caso de la película de Paolo Sorrentino que es un director italiano que nos gusta mucho que quizás no se lleva todo bien con los críticos pero a mí me parece que es muy valioso y siempre son películas ah, igual no sé fue el director por ejemplo de de Consecuences del Amore también del Vivo de La Grande Beleza una película que ganó el Oscar que justamente cuando Paolo Sorrentino ganó el Oscar le agradeció Maradona no sé si te acordás Hugo me acuerdo que lo habíamos comentado mucho en su programa en su momento Sí, sí, sí me acuerdo Juventud esa película que Rodríguez cerraron también a aparecer interpretando a Maradona y en este caso fue La Mano de Dios que está en la plataforma Nessis si ya se puede ver va a ser una historia muy personal muy íntima está basada en su historia en realidad la historia que cuenta la película en su propia vida que es la historia de un chico que está pasando un momento así de iniciación total un momento así de hacerse grande y justamente está inspirado en su propia historia en el momento en que mueren sus padres de alguna manera la figura de Maradona y la alegría que le dio Maradona a Nápoles le saludó de alguna manera la vida es algo que contaba el director Paola Sorrentino y que recrea en esta película que se llama Fue La Mano de Dios una película muy italiana digamos tiene sus cosas también una película que quizás la primera parte tiene más referencias pelinianas por el tipo de personajes que hay el tipo de dinámica los escenarios las situaciones tiene un humor también muy particular quizás la segunda parte de la película es algo más reiterativa más melosa como que se regocija un poquito más en determinados recursos pero me parece para los que les gusta y no les gusta el cine italiano porque será una muy buena opción esa más Fue La Mano de Dios de Paolo Sorrentino y está la plataforma Netflix que aunque guste enojadísimo podemos verla no, no con la película ni mucho menos con Sorrentino sino porque la verdad es una pena que la película no haya ido no haya ido al cine ni siquiera se haya estrenado porque realmente tiene unas locaciones hermosísimas y tiene unos actores también muy interesantes esta sensación de trasladarnos en tiempo y el espacio que tiene la película en Anápolis justamente en el momento donde se dudaba si Maradona iba a estar o sin duda estar lo que significó para ese momento y todo se respira un poco desde el punto de vista del personaje no se ve no es una película sobre Maradona ojo así que eso lo recomiendo a San Agüentino bueno una pena que no se estrena en sala pero bueno podemos verla ahí en Netflix se llama mano de Dios y bueno eso tenemos que ir terminando Hugo te menciono solamente los estrenos de esta semana los desarrollaremos más el día viernes con una sidra en las manos mañana se estrena La sombra del gato una película argentina que actúa Rita Cortés Maite Lanata Luis Machín está protagonizada por Mónica Angelopoulos Miguel Ángel Solá y tiene la particularidad de la participación de Danny Trejo el actor norteamericano el protagonista de Machete vamos a hablar de esta película también se estrena mañana Matrix se reestrena Matrix 4 Resurreciones dentro de este ciclo de reestrenos de Matrix y también se reestrena en el cine de Aumont la película 3 en la deriva del acto creativo esta película de Pino Solanas que junta tres grandes de la creación un documental de Pino Solanas en donde junta estos tres grandes justamente la figura del mismo desde el punto de vista del cine de Suso Noé desde el punto de vista de la pintura y tanto Pablo y desde distintas trampas especialmente del teatro y la dramaturgia así que bueno el viernes comentamos más en detalle estas novedades y también otras que se van a estar estrenando en plataformas bueno cómo no Juli el viernes estamos con esto el viernes les reitero a los oyentes este viernes y el otro vamos a estar con el programa porque estamos ahí en la previa de la noche buena y del fin de año te mando un beso y la seguimos chau chau Julieta Sibona entonces con el cine el de la semana pasada el de esta semana nosotros nos tenemos que ir un programa muy pero muy movido con los temas del día realmente un par de notas bien interesantes para seguir de los temas los dos principales el COVID y el tema del Congreso Nacional que la pasen muy bien que tengan una linda y calurosa jornada atención hidratarse muy pero muy bien y a cuidarse como dijo el doctor hoy con barbijo distancia social etcétera etcétera desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios